Mi nombre es Carla Amores, estoy trabajando en el Ministerio del Trabajo ya un año y cinco meses y bueno, un día llegó una encuesta para aplicar al teletrabajo, al cual yo estaba muy interesada en eso para, justo pensando en mi hija, para compartir tiempo con ella, así que apliqué. El proceso fue, tenía que autorizar a mi jefa, o sea, mi directora, gracias a ella pues pude acceder a esta modalidad y me autorizó un día a la semana. El beneficio que estoy teniendo con el teletrabajo, justo es tener un balance en mi vida personal y en mi vida laboral, compartir con mi nena, estar pendiente de ella, sin descuidar justo las actividades que me asignan para cada miércoles que tenga esta modalidad. Bueno, un mensaje que doy a las empresas es que confíen en esta estrategia de motivación, esto generar lo que es la vitalidad y productividad. Mientras su trabajador esté feliz y satisfecho con su vida personal, de compartir con su familia, van a tener los mejores resultados. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. ¡Gracias! ¡Gracias!